Yo ya estoy en Sitch Se imaginan... Se imaginan un niño sin brazos viendo Dragon Ball Y llorándole a su mamá que no está pasando suficiente energía No sé, wey Adoniby Panda Toma, me sabe que mamá Adoniby Panda Ahí está, ya volví Ah, bueno Le está dando la energía a Goku con los pies Eso es bueno ¿Qué?